¡Nantel! 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 Tuvimos problemas con Hugo. Se nos enfermó el tecladista y tuvimos que salir con una formación de emergencia porque se agarró papelas, lo tuvimos que mandar a Buenos Aires. Fue justo en el primer show de la gira, tuvimos que hacer después siete shows más. Y salió acá Pablo Perel, director, de todas las cosas que hacemos nosotros en video desde hace bastante tiempo. Terminamos apando blues y rock and roll, me acuerdo. Después hicimos el viaje Tweety González, que es un tecladista que labura con los Oda. Y vino Tweety también en una tarde, le anotamos, hacía algunas cosas escritas en cifrado americano, que es lo más sencillo que nosotros usamos, más o menos, para escribir y leer algunas cosas. Y bueno, él hizo lo que pudo, hizo Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán... ¡Gracias! 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 La Gira Nacional, la Gira Guerrera, lo que sería porque, si bien Rana Blanca estaba en gira, no se paraba de hacer nada. O sea, que estuviera en gira no era solamente tocar. Walter se encerraba en un hotel, en la habitación, o nos encerrábamos un rato juntos y tratábamos de componer temas porque había que grabar lo que sería después Guerrero del Arcoiris. O estábamos en Salta y nosotros íbamos a hacer nota y Walter estaba encerrado para tratar de componer temas para Guerrero del Arcoiris. O sea que, no se paraba, o se filmaba, o se estaba componiendo, o se estaba tocando, o se estaba probando. Apenas llegamos de gira, nos dejimos a grabar. El día de grafica, vamos a un compuente de la Los Ángeles para mezclar el disco. Que también fue otro gran sueño tener la posibilidad de poder viajar a California, ¿no? Y poder utilizar toda la tecnología que había allá para un disco nuestro. Fue una experiencia bastante importante para nosotros, ya que conocer, digamos, el epicentro de la música actual. Por lo del epicentro lo digo porque todas las corrientes están terminando en Estados Unidos todas sus producciones, por lo general. Creo que fue algo inolvidable, creo que fue algo muy importante, ya que pudimos darnos cuenta de un montón de cosas, experimentar nuevas historias y crecer un poco más. Guerrero del Arcoiris salió como platino al mercado, sin haber tenido un solo día de venta todavía. Guerrero del Arcoiris salió como platino al mercado, sin haber tenido un solo día de venta todavía. Sufriendo con la inconsciencia, tal vez pueda morir. Sufriendo con la inconsciencia, tal vez pueda morir. Tus caras, si sueltes bien Ayúdame, tu ser también En este mundo Tus hijos no podrán vivir En este dolor Tus hijos no podrán vivir La vida Nada está en tierra Voy a otro lugar Ayúdame, tu ser también En este mundo Tus hijos no podrán vivir Ayúdame, tu ser también 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 Tu puedes ganar con la verdad Ayúdame, tu ser también 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 Ayúdame, tu ser another en una situación peligrosa para el mundo. Creo que Rata Blanca hace su aporte tratando de poner su granito de arena en la reconstrucción de lo que puede ser la humanidad. Hay un montón de gente que sufre, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Nosotros estamos acá por eso. O sea, para poner un poquitito de lo que hacemos. O sea, ayudar de alguna manera en lo que está pasando. Pero Rata Blanca quiere que esto se solucione. Realmente. O sea, como argentino. Al regreso de Estados Unidos me estaba esperando un compromiso bastante importante. Teníamos que tocar en el Estadio Vélez, nada menos, en un mega show que habíamos programado. Vélez fue algo apoteótico. O sea, ninguna banda de heavy metal se había animado a hacer algo por el estilo. Ninguna banda de heavy metal argentino estoy hablando, por supuesto. Creo que, más allá de toda crítica, Vélez fue lo que marcó una nueva etapa dentro del rock, o pesado, o heavy metal, como se quiera llamar en Argentina. Rata Blanca se la jugó. Rata Blanca puso todo arriba de ese escenario. Rata Blanca hizo todo lo que más pudo. Le quiso dar a su pueblo, a su público, retribuirle todo lo que le está dando. Y Vélez fue esto. Rata Blanca. Cántame ¿Qué te gusta? Esa fuerza que Quiero cantar Muchas historias De prevención Quiero decir que Estás contando El papel Y 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 el papel Buscarme No hay quien No hay buena No hay chistar No hay como no No hay como no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 o sea, vamos a hablar de hechos, o sea, nosotros no podemos hablar de nuestra música como instrumento, como arma a través de los discos, lo utilizamos como arma a través del poder que tiene nuestra música. La gente se crea imágenes sobre los ídolos y piensa que sos un tipo de otro planeta. Rata Blanca es una banda en donde todos somos pibes de barrio, nunca perdimos eso, nunca ninguno se subió a ningún caballo de hacerse la estrella, ni nada, no tenemos problema con nada ni con nadie y queremos tratar de hacer lo nuestro lo mejor que podemos. Y gracias a todos ustedes que nos apoyaron todo este tiempo, pudimos hacer de Rata Blanca lo que es hoy. Realmente el público de la Rata es un público muy fanático, que acepta a la banda sin condicionamientos, que no le busca el pelar huevo, que se fija mucho más en todos los buenos que hicimos que en lo que puede ser criticable desde algún punto de vista. Ese es el público que nosotros queremos, ese es el que nos gusta y, en fin, el agradecimiento para ellos, por todo el apoyo, por todos estos años y ojalá que sigamos juntos muchos años más realmente. Nombrar a cada persona que estuvo con nosotros en esto de Rata Blanca sería imposible. A todos ellos, nuestro gran abrazo y nuestro total agradecimiento. ¡En blood en el barco! ¡Vos me diste en libertad! ¡Golte! ¡No seré uno más! ¡Juntos nosotros! ¡Estoy vivo, quiero dar! ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!